Hola, mi nombre es Cristian Sinja, soy el chef ejecutivo del Hotel Renaissance Jaragua Santo Domingo y estamos sumamente emocionados de poder participar en esta nueva edición de Bocado Food Fest. Para esta oportunidad tenemos una hamburguesa a plataná, un sushi suelto contado en un cono, tenemos un pan bao relleno con muslos de pato confitados y mango y para la hora dulce tenemos una chinola rellena con crumbles de chinola, majarete de chinola, mousse de chocolate blanco y una confitura de chinola. Los invitamos a Bocado Food Fest este 21 y 22 de julio. No se lo pierdan.